Hola internet, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, si me veis, veis que estoy sentado. Esto es una especie de vuelta a mi primera temporada. ¿Habéis visto la playlist de mi Nacho? ¿Antes molabas? No, no molabas. Pues yo lo hacía sentado y hablaba sobre cosas de mi carrera y tal. Es mi manera de deciros que me voy a tomar durante un tiempecito, un mes, por lo menos un descanso de mis vídeos de listos. Os explico, no os asustéis, no os aterréis, no se muere nadie. Bueno, sí se muere gente a todo el mundo, pero yo en concreto no. Bueno, este mes es un mes así hiper mega gordo para mí. ¿Por qué? He ido a la presentación de Blogger Now, con lo cual he perdido tiempo mental y tal, que no le he podido dedicar a los vídeos. También el jueves que viene voy a la presentación, a Jaén, a la presentación del libro de mi amiga Patrick, que lo presento yo. Eso obviamente también me resta tiempo de pensar en creación de vídeos y tal. Y por otro lado estoy haciendo el NaNoWriMo. ¿Qué viene siendo el NaNoWriMo? El NaNoWriMo es el National Novel Writing Month, creo que he dicho ya 4 o 5 vídeos sobre esto. Esto consiste básicamente en hacer 50.000 palabras escritas, que sería en un mes, sería básicamente el primer borrador de tu novela. Eso lo hice, lo gané en 2010 y llevo pues desde entonces intentando volver a ponerme con esa vorágine, porque para mí fue en plan, dejo de estudiar durante un mes, que es la horrible carrera que me estaba amargando, y durante un mes fui escritor en plan 100%... Y no he podido volver a estar en esas circunstancias de no hacer nada más que escribir, y es un poquito frustrante. Con lo cual es como, ah, tengo que hacer hueco para mi vida, para hacer cosas y tal. Yo lo que voy a utilizar este NaNoWriMo es para terminar la novela. Y además tengo planes para la novela cuando acabe, con lo cual va a ser mucho más chachi. Además de eso, en este mes me han invitado para ir a Lenguando, en La Rioja, al día siguiente de la presentación de mi amiga Patrick. Lenguando básicamente es una reunión horizontal de gente que hablan de cosas de lingüística, de la lengua, creación literaria, traducción... O sea, hay un mogollón de cosas pasando a la vez y tal, y como, ah, muchas, muchas conferencias y tal. Me han dicho, a raíz de mis vídeos de YouTube, me han dicho, Nacho, ¿te quieres venir? Y yo he sido como, ah, vía libre, Nacho, tú haces vídeos súper chachis de lengua, haz cosas chachis. Y llevo un mes de, ah, con su absoluto terror. Y además voy a empezar un curso, en cada monocrat, de cosas de producción editorial, básicamente de cosas de meterse en libros y estar haciendo cosas de editoriales y tal. Y además, tengo que mantener un ritmo en YouTube porque ahora estoy creciendo y como, chachi, he llegado a los 7.000, hay que mantenerlo y tal. Bien, todo esto se viene resumiendo a, Nacho, ¿no le estás contando una parrafada enorme? Problemas tenemos todos. Sí, a ver, dejadme que os diga. Básicamente, la cosa que he pensado es que, para dejarme un poquito de espacio mental para las cosas importantes de mi vida que estoy haciendo este mes, creo que voy a hacer más vídeos y a la vez le voy a dedicar mucho menos tiempo a YouTube. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bajando un poquito en lo que viene siendo la parte de guión de los vídeos, filología de la Z y etimología, y voy a subir más cosas tipo esta, tipo vlogs, tipo experiencias personales, y voy a subir, pues, los vídeos de las presentaciones a las que he ido. Voy a hacer vídeos en lenguando. En el fondo, lo que viene siendo un vídeo de esos de, perdón porque voy a subir propósitos vídeos, se está convirtiendo en un... Os vais a inflar a ver vídeos en mi canal este mes, pero no van a ser lo que yo subo normalmente. ¿Para eso os ha tirado tanto tiempo hablando, Nacho? Bien.